¿Qué pasó con Casu y con Cristian Nodal? Se la pasaron caminando ahí en Tepito, una comunidad en la Ciudad de México, y tengo que decirles que están con ganas de lanzarse al agua. Sí, tuve la oportunidad de verlo en la boda y estaban muy enamoraditos, pero ahora resulta que él la acompaña a ella a sus compromisos laborales. Esto me parece magnífico. Estaban ahí en una grabación que estaba en Los Ángeles Azules, Santa Fe Clan, o sea, esto me gusta mucho. Estamos viendo un apoyo de manera mutua en la carrera de ambos y se ve muy bien. Ella anduvo ahí tomándose también su cervecita. ¿Cómo le llaman la cervecita? La licuachela. Claro que sí, se la estaba tomando, pasándola rico ahí en la Ciudad de México, y no es para menos. Enhorabuena por ellos. Yo te voy a decir algo que a mí me encanta esa relación. Yo he visto a Casu cerca de Nodal cuando él estaba... ¿Te acuerdas cuando estaba aquí en Miami? Yo estaba ahí, o sea, así al lado de ella, disfrutando del concierto backstage, y ella estaba ahí pero súper, súper, súper enamorada. Y me encanta que ella esté haciendo algo con Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules son súper, súper, súper pegados en Argentina. O sea, ellos han llenado el Luna Park, que para la gente que sabe de la música argentina, saben que es uno de los lugares más emblemáticos para ellos. Así que qué bonito por Casu con Los Ángeles Azules. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!